Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle El Mirante. Seguimos profundizando en los protagonistas de la industria de la música de las últimas décadas, en el caso de hoy la ejemplificación del nomadismo y la adaptación a los nuevos modelos en base a la transformación constante. Empezó en el desarrollo y captación artístico y autoral para hacer una carrera sólida que continúa a día de hoy en algo que se ha convertido en otro punto clave en la cadena del valor del negocio global, no sólo a nivel presupuestario y de monetización, sino como parte activa también en la estrategia de marketing aplicado al desarrollo artístico en todas las fases de éste. Otro placerazo de los buenos recibir hoy, en esta nueva entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, a la palabra, el testimonio y la experiencia de Álvaro Stuyck. Bueno, muchas gracias por tus palabras, encantado de estar aquí, ya sabes que llevabas ahí tiempo diciendo a ver cuándo nos vemos y tal, pues aquí estamos, además habiendo seguido mucho, sobre todo los inicios, que era lo que me enganchó de este podcast con Paco, con Carlos, incluso el de ti, Bautista, que fue un poco de los más interesantes, tal vez por mi deformación de editor musical, ¿no? Me interesó mucho esa entrevista. Nada, sí, no, hombre, fue, la verdad es que el inicio era un poco la idea, ¿no? Traer a, pues, a gente que han sido, pues, en nuestro caso que somos generacionalmente de la misma quinta, prácticamente, pues eso, traer a gente que eran, no sé si habían sido nuestros maestros o nuestras referencias, ¿no? Yo tenía esa inmensa suerte, ¿no? Por un lado, de poder traer a gente tal y luego, pues, como en tu caso, pues traer a gente con la que admiro y respeto y que encima son mis amigos, o sea, que ese placer es máximo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Así que nada, de verdad, bienvenido. Bueno, con más de 30 años de experiencia en el sector de la música a niveles de dirección, gestión o dirección de proyectos culturales vinculados a la música, grabada en directo. Así inicias tu biografía a la que te pedí y me mandaste. ¿Qué sensaciones te saltan si echas la vista atrás? Bueno, la vista atrás, yo me voy un poco a mi propia biografía, ¿no? De alguna manera, yo voy a un colegio que era el Colegio del Pilar. Ahí, mi primera influencia musical probablemente fue mi madre llevándome al Cine General Mall a ver la película de Gris poniéndome unos pantalones cortos. Tendría yo 12 años y era una película para mayores de 15 años. Y eso como que me marcó mucho a nivel musical, porque luego en mi casa, desde luego, solo había tres discos. Uno de Elvis Presley, uno de los Beatles en Hamburgo y uno de una chica que me traigo apuntado, que siempre se me olvida, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Que se llamaba Sheila, ¿no? Era una cantante francesa, yo supongo de los años 60, ¿no? Y ahí empezó un poco toda mi relación con la música, más un tío mío que tocaba la guitarra, está casado con una hermana de mi padre, ¿no? En ese sentido que el tío salía y tocaba dos, tres acordes y tal, pero no paraba de cantar las canciones de Juan Charrasqueado, El Rey, El Caballo Blanco, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso un poco me marcó hasta que llegué un día en el colegio y en unas fiestas del Pilar vi por primera vez en directo una banda que se llamaba Pato de Goma, que de hecho tenía un... yo creo que tuvieron un hit, ¿no? En esa época y tal, que tocaron en las fiestas del colegio, ¿no? Y a partir de ahí un poco dije, coño, este mundo de la música como que me tiraba mucho, ¿no? De ahí un poco empiezas un poco a salir con los colegas, Jam, Clash, Garitos, de ese tipo, ¿no? Y tal, en Chueca, cuando era el rock and roll y también un poco parte en Malasaña, ¿no? Y entonces ahí pues empecé a escuchar y a consumir mucha música y sobre todo empecé a comprar entradas de conciertos, ¿no? O sea, recuerdo ir a la Sala Universal, pues a ver a Siniestro Total, a los rebeldes, o sea, sobre todo mucho eclecticismo, ¿no? En esa época. Luego un poco más adelante, pues la última gira de Queen, mi primer gran concierto con mi amigo Enrique Isla, ¿no? Y mi primo Tomás, ¿no? Que fue ir al pabellón del Real Madrid a ver Kiss, ¿no? Con el Leaky Tap, ¿no? Yo creo recordar que ahí era menor de edad todavía, ¿no? Y yendo en metro al pabellón, ¿no? Y disfrutar ahí de los Kiss y ahí empecé un poco un consumismo, de hecho, tal vez demasiado radical, ¿no? O sea, a partir de ahí fui a ver Scorpions con Joan Jett ese mismo año, luego años más tarde es el famoso concierto, ¿no? De U2, Pretenders, V40, Bicadio Dynamite, ¿no? En el Bernabéu, los Pink Floyd en el Carlerón, ¿no? Y bueno, todo eso y tal acaba en que termino el colegio, nos aprobó selectividad en septiembre, yo he sido bastante mal estudiante, digamos, ¿no? Y lo típico en mi familia, que ya sabes que es una familia muy tradicional, vinculada al mundo del espectáculo, pero al mundo del espectáculo taurino, ¿no? Aunque en el mundo actual está un poquito denostado, pero yo sigo diciendo que el mundo taurino ahí tiene que estar, seguir y continuar, ¿no? Bueno, pues acabé metiéndome en imagen y sonido en el centro de nuevas profesiones con marketing, ¿no? Ahí ya empiezo un poco a salir demasiado, ¿no? Cuando mis padres deciden, pues tuve esa oportunidad, los cuales ya no están aquí ninguno de los dos, pero agradezco mucho, me largan a Seattle, ¿no? A aprender inglés, ¿no? Estoy un año en una familia y tal, ese mismo verano mi padre decide, pero quédate estudiando esas cosas que te gustan, de música y tal, y acabo entrando en el Art Institute of Seattle a estudiar una carrera que se llamaba Music and Video Business, estuve tres años y medio allí y allí ya fue la explosión en mi vida de la música, ¿no? Era una carrera en la que desde luego tenías desde ingeniería de sonido, dirección de vídeo, publishing, copyright, historia del rock and roll, ¿no? Era una carrera totalmente vinculada al negocio de la música. Bueno, antes de que sigas, porque te veo ya embalado, bueno, una serie de apreciaciones, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión lo de Gris, porque bueno, también, también no fue el primer disco que me compré, ni mucho menos, pero sí fue el primer disco que consumí en casa también y justo hace unas semanas estuve en Zaraud, que voy todos los años, y con mi hijo pequeño, que acaba de, tiene 11 años, acaba de ver Gris, él, que le ha fascinado, claro, y tal, y hay un cine en Zaraud, un cine antiguo, se llama el Cine Modelo, y ahí vi yo Gris, y entonces estos días lo hemos compartido y hemos hablado mucho de Gris, por supuesto lo he escuchado muchísimo porque es un dictador y en el coche se escucha lo que él quiere, o sea, me ha hecho mucha ilusión, y bueno, de todo lo que has hablado es eso también, Pato de Goma, la reminiscencia que estábamos hablando, estuvo atrás Capi, que fue otro de los invitados aquí, y ese concierto mítico de V40, U2 y eso, que joder, que ha sido algo que ha salido muchísimo en los programas, unido, pues eso, ese símil de ocio nocturno que teníamos con el Clash, el Ramonas y todo eso, que luego es un momento que te cambian muchísimas cosas. Bueno, eres en ese sentido un privilegio, ¿no? Llegar a Seattle y estudiar una carrera de esas que ahora, bueno, pululan por todos lados, hay 5.000 másteres y tal, pero qué buena experiencia, ¿no? No, no, fue la verdad que algo increíble, ¿no? Porque además en Seattle, justo en esas fechas y tal, estaba emergiendo todo lo que era el mundo del grunge, ¿no? De los Nirvana, de los Pearl Jam, de hecho, el final de curso, ¿no? En el arte instituto te graduabas organizando un concierto benéfico en el cual tenías que contratar tres bandas locales, ¿no? Y tal, y a cada uno de ellos les hacías un videoclip y les grababas en directo, ¿no? Que se hacía además en un club que yo creo que sigue abierto, que se llamaba el Off-Run Café, que es donde empezó claramente Nirvana, Pearl Jam, y el curso anterior al nuestro se graduó haciendo a Soundgarden, ¿no? Antes un poco de que consideran el éxito, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos My Sister's Machine, que luego años posterior, muchos años después, estando ya en BMG, descubro que habían grabado un disco con Warner, ¿no? Y tal, pero vamos, que no pasaría mucho más allá, ¿no? Y eso fue algo grandioso en lo que se mezcló también un poco el mundo lacado de California con Guns N' Roses, con Poison, ¿no? Sí, sí, sí. La escena de Los Ángeles. Exactamente, la escena de Los Ángeles y luego estaba un poco la escena del estado de Washington, de Seattle, ¿no? Y lo disfruté porque también ahí otra vez más comencé, bueno, continué con mi adicción a los directos de ver otra vez a Tom Petty, bueno, a miles de ellos, ZZ Top, o sea, consumí tanto en el Tacoma Dome, que era la capital del estado de Washington, en la Tacoma, la gente cree que era Seattle, pero en la Tacoma, o en la arena de Seattle, ¿no? Entonces, más allá del Cocodrá y el Café, del Off-Run y tal, ¿sabes? O el Teatro Moore, ¿no? En el cual vi a Deborah Harry con los Ramones, con la banda al completo, ¿no? Y tal, lo disfruté como un enano, me gradué y luego me arrepentí probablemente un poco de todos esos arrepentimientos que tiene uno en la vida de no haberme quedado, ¿no? Porque tenía un año de derecho, digamos, de prácticas y tal, pero tenía un poco el rollo de quitarme la mili de encima, ¿no? Esos rollos que tienes en la cabeza y era volver a España e irme y terminar con el servicio militar. Vuelves a España y terminas la mili. Termino la mili, entro en la primera de nueve meses, mano a mano con mi hermano, que tuvo mucha gracia de esa época, pero bueno, fue un año, pues eso, de pérdida de tiempo al final y tal, pero justo ahí, bueno. Y surge, es eso, bueno, una formación tan cool en Seattle con toda esa escena tal, pero tu primera experiencia es como AR Junior en una disquera, que es así su nombre, venezolana, que se llamaba Sonográfica. De donde son los cantantes, era un poco el eslogan que tenía, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y de dónde surge una oportunidad así? ¿Cómo era esa compañía? Bueno... Una compañía venezolana ahora es una compañía del tercer mundo, ¿no? Totalmente. Es una desgracia, ¿no? Lo que ha pasado con el país, ¿no? Pero ¿cómo era esa compañía? Totalmente. Ahí yo termino servicio militar, me embarco en un velero, cruzo el Atlántico en velero porque tengo familias tú y que tú les conoces venezolanos, ¿no? Y entonces conocí a Venezuela, un país que es maravilloso, es una pena como está, pero como país es la leche, ¿no? Y entonces ahí paso un mes y empieza una tía mía, me dice, oye, o buscas trabajo o te largas para España, ¿no? Y entonces ella tenía un amigo que era el director financiero, que no me acuerdo cómo se llama, de sonográfica. Ahí el gerente general, que es Jaime Stares Phelps, una familia venezolana, sabes que Venezuela se mueve por familias, ¿no? Están los Mendoza, los Phelps y tal. Y bueno, el tipo B que había estudiado en Estados Unidos, creía, yo creo él, que yo venía de haber vivido la movida madrileña cuando a mí me pilló ya incluso joven y luego fuera estudiando, pero yo le dije a todo que sí y me contrata de A.I.R. Jr. para llevar toda la parte, digamos, de rock pop. Pero bueno, ahí la escena era mínima, ¿no? En ese sentido, el único artista que tenía, que de hecho estuvo aquí hace poco, fue Zapato 3. Luego, Emi Rothben, que existía, Rothben era la competencia de sonográfica, estaba Emi Rothben, que tenía caramelos de cianuro, que de hecho han estado en la Riviera hace dos semanas con la Riviera reventada, una cosa... Reventada de venezolanos. Entiendo que sí, yo lo vendí en el ticketing y tal, pero fue sold out y luego Desorden Público, que probablemente es la más conocida aquí en España, una banda de escape, de escape, perdón, que era de Sony. Ahí y tal, después de producir, bueno, de producir ejecutivamente o de seleccionar el repertorio más que nada de Zapato 3, entro en contacto con Félix Ayueva, que era, pues un tipo, puede ser un poco como tú, pero sin sello discográfico y tal, ¿sabes? Pero era un tío que movía la cultura del rock en Venezuela mucho y creaba, bueno, tenía el concurso de nuevas bandas, ¿no? En Venezuela y ahí me metí un poco de jurado en el cual ya pude captar o sacar artistas tipo Los Gusanos, que fue el siguiente disco que hice, Séptimo Oxígeno, pero bueno, llegó de nuevo la crisis y tal, a los dos años, de hecho, y bueno, prescindieron de todo eso. ¿Y estamos hablando ya de formato CD o hacías vinilos? Formato CD, sí. Yo probablemente he vivido más el formato CD que ya me enganchó en Seattle y tal, con esas colecciones que podías comprar y tal, por teléfono, y luego devolvías la mitad sin pagar y tal, que no me habían llegado, ¿no? Yo probablemente vengo más, provengo más de la generación CD. Bueno, y después de esa experiencia en sonográfica, me imagino que es una compañía que ya ni existe o no tiene... Existe porque tienen Radio Caracas Televisión, o sea, todos los medios de comunicación están vinculados, tienen sus sellos discográficos, de hecho, es curioso, ¿no? En sonográfica tenían a Jordano, ¿no? Que estaba pegando y tal, un cantautor de ahí que hacía muchas... Bueno, ahí se promocionaba todo colocando las canciones en las telenovelas del grupo, ¿no? De Radio Caracas Televisión. Estaba Franco Batiato, estaba Ilan Chester, ¿no? Eran un poco, digamos, los top. De hecho, viví el fichaje, que además fue un poco radical, de Ricardo Montaner, que ahora está... Sí, sí. Que iba a venir para España, que era un tío oriundo de Argentina, luego Maracucho de Maracaibo y tal, que viene a tocar aquí a Madrid y a Barcelona dentro de unos meses y tal, que de hecho es el suegro de Camilo, ¿no? Y tal. Y viví ahí un fichaje que se lo quitaron a la competencia con guardaespaldas, helicóptero, la leche, ¿no? Estilo... Bueno, estilo western, ¿no? Que la vida en Venezuela era así. Pero bueno, en Venezuela me permitió descubrir música, ¿no? Como las gaitas, ¿no? La música navideña que tienen, que proviene de Maracaibo, la propia salsa, ¿no? Un poco la música ya latina, diríamos, tradicional, ¿no? Un poco lo que hay ahora, ¿no? Qué bueno. Bueno, y llega el momento de BMG, ¿no? Primero como creative manager, internacional AR y, bueno, sincronizaciones, ¿no? En editoriales musicales BMG, ¿no? ¿Cuáles eran tus competencias cuando llegas? Por un lado, cuando lo estaba preparando también, digo, joder, de repente pasar de eso tal a llevar una editorial, pero claro, tú tenías cierta, por lo menos, formación al respecto. Claro, tenía la formación y luego tenía un amigo que tú y yo tenemos en común, que había estudiado con mi hermano, que yo había jugado al fútbol, que trabajaba en esa época en BMG, que es Javier Liñán, ¿no? Y Javier Liñán, yo siempre que venía en navidades me iba a los madroños a verle, ¿sabes? Porque bueno, pues lo que te digo del fútbol, la amistad con mi primo Tati, con mi hermano Curro y tal. Y de repente, cuando estoy esas navidades ya de vuelta de Venezuela, me llama por teléfono y me dice, ¿tú sabes algo de derechos de autor? Y yo, hombre, pues sí, no he trabajado en ello, pero sí. Bueno, pues te va a llevar, te va a llamar Carmen López, la directora general de BMG, de ediciones musicales de BMG Ariola y tal. Y nada, bueno, ya que me fui en la entrevista, de esa entrevista salí diciendo, Liñán, yo creo que tengo trabajo, a los dos días me llama Carmen y empiezo a trabajar, ¿no? En aquella época la editorial de BMG era pequeñita, yo creo que ya estaba Carmen, no existía, estuvo Santi Ricard actualmente en Sony ATV, que fue un poco la persona a la que fui a sustituir, ¿no? ¿Santi Ricard justo que es el anterior invitado a San Matías? Sí, sí, sí. Pues sustituí a Santi Ricard, que fue ahí cuando le conocí, porque me dejó su teléfono y tal, pues si tenía dudas, etcétera. Y ahí entró a trabajar un poco de multiusos, ¿no? Es como decía yo, era la IR, pero el coordinador internacional, o que quería decir que los viajes internacionales para presentar el producto local iba Carmen, pero iba yo a hacer las presentaciones y luego pues el mundo que luego me interesó mucho, el mundo audiovisual, ¿no? Al final todo acababa en mí, todo el tema de las licencias, ¿no? De sincronización, ¿no? O sea, un poco multiusos, ¿no? Y tal, pero bueno, eso me dio un aprendizaje increíble, ¿no? En el mundo del publishing, ¿no? En ese sentido. Y ahora el otro día eso, que como te decía con Santi, y claro, hablábamos eso, pues ahora el boom de las escuelas de formación y tal, y que al final, bueno, casi todos, mira, en tu caso tú tenías una cierta preparación y al final todos aprendimos a base de la prueba y error. A hacer cosas y metías la pata y entonces sabías que así no había que hacerla. Yo siempre hago la referencia a otro grupo que nos une por amistad y por todo, que es Australia Amblond, que bueno, yo cuando saco Australia Amblond en el Pizza Pop, firmo la editorial con unos tíos que llamaban Fuga, que no sabía lo que era. Bueno, que gracias a ti Fuga fueron los que me hacían a mí las partituras en BMG, o sea, quiero decir, ahí un poco, ahí en Augusto Figueroa. Sí, sí, que bueno, pero gracias a ellos, bueno, que luego tuve que recuperar esa parte que les había dado porque a mí me dijeron, no, tú firma, y yo no sabía lo que era una editorial. Yo siempre digo que hasta que no conocía a Álvaro de Torres, no sabía lo que era una editorial, por lo cual es eso. Pero bueno, lo que iba a heredar, era eso, ¿no? Que joder, que fuimos unas generaciones de gente de eso. Bueno, pues mira, al final Javier Leñao, oye, ¿sabes algo, doctor? Bueno, tal, me gusta la música, te llama Carmen López, ¿no? O sea, que es bastante fuerte. Y bueno, y trabajar con Carmen López, ¿no? Carmen, que bueno, ya sabemos que es una persona de carácter, que era de carácter férreo. A mí es de las entrevistas que más me han gustado, primero, porque bueno, pues siempre digo que representa esa ya última especie, ¿no? Dentro de la industria de esa querencia por el catálogo, por la compañía, ¿no? Esa sensación de que se decía ya, ¿no? Que como que se jubilaba y que dejaba el catálogo organizado en la casa que le había pagado todos estos años. Totalmente, totalmente. ¿Cómo era Carmen López? Carmen López era... ¿Cómo definirla, no? Era una persona muy seria, súper ética, muy metida en todo lo que es el fondo de catálogo. Tal vez le faltaba ese punchín, ¿no? Que podía tener yo, que intentaba tener yo, ¿no? De riesgo, ¿no? De... En ese momento, ¿no? Cuando Álvaro de Torres se va a Warner Chapel y Álvaro de Torres revoluciona, llevándose a Javier Liñán o a Santi Méndez Pidal, que estaban en RCA Internacional y RCA Local, ¿no? Y tal. Y, joder, ahí salió una competencia mucho más dura, ¿no? En el cual yo llegué a perder autores un poco por esa falta, tal vez, de riesgo, ¿no? De Carmen, que lo único, el único pero que le pongo era que siempre te decía que necesitaba el compromiso discográfico, ¿no? Porque al final lo que firmábamos eran muchos autores, algunos eran autores, intérpretes, ¿no? Y tal. Y, bueno, esa parte y tal de riesgo le faltó. Pero luego, en cuanto a lo que es ponerte los cinco o seis modelos de contrato, administración, administración-coedición, licencia de sampler, licencias de sincronización, o sea, era un empape total, ¿no? Y, además, era de las que te ponía el contrato, lételos y cualquier duda me vienes, ¿no? En ese sentido, o sea, que por ese lado mucho que agradecerla. De hecho, yo creo que pude estar cerca de 15 años trabajando con ella, luego creciendo, ¿no? Un poco en lo que era la parte de Creative Manager, International Coordinator y tal. O sea, luego ya me dio la oportunidad un poco, tú necesitas ayuda, ¿no? De poder contratar apoyo, ¿no? Que eso, además, me gustó mucho porque muchos, digamos, de los AIRs, digamos, que entraron a echarme una mano en la editorial están actualmente totalmente vinculados al mundo de la música, ¿no? En ese sentido. Desde el primero fue Javier Portugués, un tipo muy curioso, venía de Modestia Aparte, Portug, ¿no? Que me decía, ¿tú conoces Modestia Aparte? Digo, no, yo me perdí esa parte de la música española, ¿no? Que acabó trabajando para José Luis de la Peña en Warner, luego llegó Jesús Sánchez, que Jesús Sánchez tenía otro grupo que ahora no me acuerdo, que actualmente está trabajando para Get In, era Chuchi. Luego, después de Chuchi, entró Chiqui Dean, con el cual actualmente supongo que tenéis más trato y tal, que se me lo llevó Santi Menéndez a EMI primero, luego la fusión EMI-Sony se quedó en Sony con Santi Ricard y Juan Ignacio. Y ahora está, bueno, es que según entró Menéndez Pidal le mandé un WhatsApp a Chiqui, te quedan tres días para volver. Y el cabrón me dijo, efectivamente, ya me ha llamado. Y luego por el último, antes de la fusión con Universal y tal, este, Andrea Momigliano, mi gran italiano y descubridor del mundo, yo diría urbano, pero diría hip-hop del rap. Sí, empezó con el hip-hop muy militante y tal. Totalmente, que creo que Carmen lo comentó, además, aquí y tal. Hubo una última etapa, digamos, entre la última etapa de BMG Publishing, que estuvimos de Independientes hasta que nos absorbe Universal y tal, el tío Tomáedaka con el mundo del rap, ¿no? Y ahora triunfando sobre todo con Beret, que es una mezcla un poco de todo. Exactamente. Bueno, ¿y con qué artistas trabajaste, autores recuerdas trabajar en esa época? Yo, es que ahí sí que tengo que reconocer que he disfrutado tanto, o sea, dentro del fondo de catálogo que teníamos, como era... Camilo Sexto era más complicado, ¿no?, a la hora de que te autorizara para utilizar sus canciones y tal, pero recuerdo con mucho cariño anécdotas como Fernando Arbex, ¿no? Teníamos todo el fondo de catálogo de Los Brincos y de Barrabás, que fue el que me lo descubrió, porque de repente de Estados Unidos me llega una petición de una licencia para un sampler que se llamaba de un título, un copyright de BMG que se llamaba Hijack. Y esa licencia era para un sampler de lo que luego fue Jenny from the Block. Y tal, entonces de repente me aparece en la oficina Fernando Arbex con un Loden. Carmen y tal, pues algunos de esos autores antiguos, bueno, pues tenía sus más y sus menos, ¿no?, porque eran otro estilo, ¿no?, digamos, y tal. Y a mí me aparece con un abrigo de Loden y tal en la oficina con una caja con toda la discografía de Barrabás, porque la de Los Brincos la teníamos ahí en vinilo, en CDs y tal. Y era un tipo entrañable porque el tío me empezó a vender todo eso como que ya podíamos colocar samplers, ¿no?, y tal de sus obras, ¿no?, en artistas de la categoría Jennifer López, porque eso fue un hit mundial. Y además el sampler lo que conllevó es que el 33,33% de la obra de Jenny from the Block pertenece a BMG actualmente a Universal gracias a Fernando Arbex, ¿no? Luego otros como Manuel Alejandro, ese es otro, bueno, ese era tener una botellita de whisky y tal en la oficina. Tardamos muchos años, teníamos el fondo de catálogo, pero fíjate, le retomamos con aquel disco de Falete que se hizo en RCA, que fue un éxito, pues tenía cinco o seis temas y tal. Y ahí fue cuando empecé otra vez la relación con él, ¿no?, porque firmé esas canciones que me costaron un ojo de la cara, ¿no? Pero bueno, ese disco fue un éxito y nos vende a Carmen y a mí otra vez, pues, obras de futuro, ¿no?, y tal. Y estamos dos años un poco acojonados porque había, pues, pues, un importante anticipo y tal, y de repente él nos decía que Luis Miguel iba a grabar un álbum completo de él y efectivamente lo grabó. Y ahí ya todo se solucionó. Luego otros, José Luis Perales, un tío de todo corazón y tal, le administrábamos el catálogo y tal, y tuve la oportunidad, vivía en Los Madroños, tuve la oportunidad de ir a su casa con su mujer Manuela, pues, gente encantadora de los clásicos, ¿no?, digamos, de los que había un fondo de catálogo en BMG. Qué maravilla. Y luego ya, pues, el boom tuyo, ¿no?, intentando competir contigo, ¿sabes?, de alguna manera. Y, pues, con artistas y tal, pues, el Gijón Sound, ¿no?, el Season Sound, ¿no?, famoso y tal, que yo creo que de alguna manera lo pudiste empezar tú, ¿sabes? Sí. A lo mejor no el Sound como tal, pero bueno, la firma de Australian Blonde, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es un poco el inicio de todo y a partir de eso, bueno, también Mantarra, el Doctor Explosion, Yellowfin, que todos graban con... Y es en ese momento cuando conoces a Paco. Exactamente, en la Sala Maravillas firmo un disco que casi nos crea una crisis entre tú y yo y tal, ¿sabes?, firmo un disco para... Bueno, yo les firmo como autores, ¿no?, en ese sentido. En ese momento yo ya no sé si Javier se había ido a Warner y estaba David López ya, con Paco Martín, por supuesto, dirección artística, ¿no?, pero bueno, a David le dio mucha cancha. De hecho yo con David y tal, en esa época, íbamos un poco colaborando, ¿no?, en ese sentido de firma discográfica, firmo editorial, ¿no? Y ahí surge mi amistad con Paco, sí, sí, una gran amistad que ahí sigue, ¿no?, y tal, más allá de la música. Él siempre comenta que su amistad conmigo nunca le ha valido para trabajar con las multinacionales, ¿no?, y tal. De eso hablamos en su entrevista, que además creo que Dios es de las que más orgulloso estoy, porque, bueno, al final eso, fluir también con alguien que admiras y que es tu amigo, y bueno, Paco, con la persona de día que tiene, ¿no? En ese momento, sí, me acuerdo, aparte para mí fue, claro, nosotros habíamos hecho el acuerdo con Australia Amblon, con Javier Liñán y con Álvaro de Torres, y bueno, era todo amor y tal, y de repente se van Álvaro, Javier Liñán, me quedo solo ahí en el páramo de los madroños. Me acuerdo que, bueno, el difunto Cámara y tal, que, bueno, en mis respetos máximos hasta el final de sus días, pero bueno, ahí me hicieron un poco también la cama, ¿sabes? De repente era todo el contrato que había firmado no servía tal, me lo renegociaron. Por circunstancias, años después, resulta que ese disco que era suyo, me lo regalaron, o sea, pasó toda una cosa muy rara, pero sí que ahí fue la, siempre digo que, claro, es mi primera, Australia Amblon fue mi universidad, ¿no? Al final ese curso en Seattle y tal, o sea, a mí me supone eso, pues hacer con el Chup Chup la historia del Cronen, es decir, trabajar con una agencia, con una productora, hacerlo de Pepsi con Pepsi, o sea, al final era, aprendí todo tal esto, e incluso eso, pues mi primer acuerdo con una multinacional y aprendí lo que había detrás, la importancia que tenían las personas, pero luego detrás estaba la corporación, que eso ya es otra cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, una vez cerrada la venta por parte de Bertelsmann a Vivendi, de todo el catálogo de BMG, pasas a la dirección artística ya de Universal, ¿te vas a Suro de Quiñones? Eh, nos vamos, no, a Torrelaguna, a Torrelaguna, sí, sí, en Torrelaguna, bueno, estamos un poco, cuando ya se fusiona Sony BMG, Bertelsmann decide quedarse con el 100% de lo que era BNG y Music Publish, y no hay historias musicales BMG Ariola, entonces tenemos que salir, digamos, de los madroños, donde probablemente he vivido mi mejor época, ¿no?, conociendo tanta gente allí, desde José María Cámara, Segura, Paco Martín, Carlos López, un sinfín, ¿no?, que es lo que me encanta a mí, de haber conocido a tanta gente, ¿no?, que me ha ayudado y yo creo que les he podido ayudar, pero bueno, salimos de ahí y acabamos en Puerto Santa María. Carmen siempre era una persona que decía, yo tengo que estar cerca de casa, y como ya vivía cerca, y tal, nos fuimos a Puerto Santa María, alquilamos unas oficinas y nos fuimos un poco todo el equipo de administración, copyright y creativo a Puerto Santa María. Ahí es un poco cuando Carmen contaba y tal, que empezó un poco el boom, ahí teníamos a Andrea Momigliano, ¿no?, y tal, venga a firmar artistas tipo Chojín, Mala Rodríguez, un sinfín de artistas del rap, también del no rap, ¿no?, y tal, y bueno, pues de la noche a los dos años yo creo que, bueno, empieza un poco el tema de Bertelsmann, que le vende el 100% a Universal, ¿no? Entonces, bueno, pues había ciertas dudas y tal, porque es cierto que todo el equipo, digamos, de BMG Music Publishing, que yo conocí alrededor del mundo, ¿no?, y tal, desaparecían, y en cambio aquí en España decidieron un poco contar con el equipo de Carmen, ¿no?, que estábamos con Andrea, yo y tal, y bueno, más gente, y entramos en Universal, que en aquel momento presidía, creo recordar, Fabriz, y bueno, en Universal era todo más raro, ¿no?, era un poco Universal, sí dependía mucho de la parte discográfica, ¿no?, en ese sentido, cosa que en BMG, ¿no?, cámara... Curioso porque Fabriz venía del mundo editorial, además, sí, 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 pero yo creo que era cultura de la compañía, sí, ¿sabes?, en ese sentido, o que colaboraban más y tal, ¿sabes?, y bueno, que dependías un poco, porque con Carmen no dependíamos de José María Cámara, aunque yo iba a las famosas reuniones y tal, cuando Carmen me dijo, allá vete tú, ¿sabes?, y hoy iba a las famosas y tal, que uno disfrutaba, aprendía, pero también flipaba, ¿no?, en ese sentido, y bueno, y... Y cómo se vive, cómo se vive, además, también un momento de fusión, de eso como trabajador, siendo parte de una estructura, de repente, bueno, aquí ha pasado mucha gente que la ha vivido, ¿no?, pero cuál es tu percepción al final de un modelo y de repente es absorbido por otro, esa selección natural, ¿no?, que aquí solo cabe uno y somos dos, ¿cuáles son las sensaciones? Sobre todo, que llevas ya 15 años, ¿no?, trabajando con Carmen y trabajando en ese modelo, ¿no? En este caso fue todo como, bueno, fue todo en una época así rara, ¿no?, o sea, primero cuando estuvimos independientes dos años, pensábamos que Bertelsmann iba a continuar, ¿no?, y tal, y que, bueno, sacaría de la chistera un acuerdo con otro sello, lo que fuese, ¿no?, y tal, pero bueno, en el momento de la venta, pues empiezan un poco, pues, a pedir de todo, ¿no?, a cada país le van pidiendo, pues, lo que son las due diligence, ¿no?, que yo tuve una muy interesante, que, bueno, si puedo la contaré y tal, y entonces, bueno, te piden todos los contratos, digamos, actuales que tienes a nivel nacional, porque los internacionales lo tienen ellos, y bueno, deciden y tal, pues, ejercer la compra, y ahí yo iba con, íbamos con muchas dudas, ¿no?, hasta que Carmen dijo que, bueno, que habían decidido quedarse con el equipo de BMG y tal, y bueno, llegamos ahí, es verdad que hubo una fusión, ¿no?, con, estuvo y trabajamos con Jordi Tello y tal, y la gente de administración y copyright de Universal, al triplicar ya un poco, duplicar el catálogo, pues, oye, tampoco te prescindía, digamos, probablemente prescindieron más de la parte del managing, ¿no?, de la dirección, ¿no?, en lugar de Daniela Bosé, que era la que estaba en ese momento dirigiendo Universal, pues, decidieron Carmen López. A partir de ahí, un poco, pues, ese periodo de adaptación, ¿no?, en el cual, bueno, pues, hay un equipo de Universal acostumbrado a un nuevo equipo, digamos, con la dirección de Carmen y la dureza de Carmen, ¿no?, en ese sentido, pues, un poco flipando, pero yo creo que estuvo bien, ¿no?, o sea, Jordi mantuvo su independencia en ese sentido a nivel artístico, ¿no?, y tal, con gente como Leiva, Sidi Kars, llegando a acuerdos con Kim Desmerarte, ¿no?, Andrea seguía mucho en la parte, digamos, del rap y tal, y bueno, y la verdad que todo fluyó mucho, lo que pasa que yo creo que nuestra relación con la compañía, tal vez es una chorrada, ¿no?, pero que Carmen y Fabriz no tuvieran mucha sinergia, ¿no?, en ese sentido, pues, hizo que Carmen poco a poco dijera, bueno, yo ya he llegado a una edad y tal, y bueno, pues, pues, me dijo un día, lo voy a dejar y tal, y yo dije, coño, a mí no me están tocando de fuera, yo con Fabriz había tenido mis peleas, mi amor y odio, ¿eh?, con él, pero vamos, de cosas y tal, como con el fichaje de Lea y tal, de nuestro amigo Mariño, que me trajo por la calle La Amargura y tal, y bueno, yo recuerdo con mucho cariño mis dos últimos fichajes autorales, que fue Aaron Thomas con Mark Kitkat, Julio de la Rosa, que también venía de Mark Kitkat, pero metiéndome en el mundo audiovisual ese que tanto me gustaba, o Mike Kamakoski, ¿no?, que para mí era como, guau, y ahí y tal, pues, pues, de la noche a la mañana Carmen decide marchar, y bueno, digo, no me tocan, no me tocan, y bueno, llamo a mi amigo Rafa Artero, al cual, y tal, digamos, de alguna manera ayudamos, porque me ofrecieron a mí irme al US Latin hacía cinco años, esos arrepentimientos de mi carrera en una mayor, ¿no?, que fue las oportunidades que me dieron de ir fuera, pues, no las agarré, dije nada, estoy cómodo aquí y tal, no sé, me faltó un poquito probablemente de valor en ese momento, bueno, y llega, y nombran a Rafa Artero y tal, managing director y tal, y bueno, pues, pues llegó Rafa, empezamos un poco y tal, y no coincidimos en ese sentido, y fue un poco cuando ya abandoné, o me... ¿Te hubiese gustado continuar? Probablemente sí, o sea, yo, a mí mi rabia un poco fue tal vez, no sé, porque esto ya es llevarlo en un ámbito de amistad y tal, un poco el no haber podido trabajar más con Rafa, ¿sabes?, porque realmente en mis viajes, digamos, internacionales, ¿no?, en BMG, ¿no?, a Los Ángeles, a México y tal, todo lo viví con él, ¿no?, de hecho, él también había estudiado con amigos míos y tal, y bueno, pues, eché un poquito de menos, no sé, a lo mejor tuvo sus presiones desde fuera y tal, o costaba yo mucho, era una época ya que había mucha crisis y tal, en el mundo, en el sector, y bueno, y de ahí un poco salí, que si me hubiera gustado, sí, probablemente, luego, ya no sé, ¿sabes?, ese eclecticismo que he tenido yo en mi vida, con el tema audiovisual, ¿no?, o el tema de hacer producciones, o el tema de hacer conciertos, ¿no?, me ha dejado ahí que probablemente no me he hecho experto en nada, ¿no?, ¿sabes?, pero bueno. Bueno, y surge la oportunidad, ¿no?, que te lleva hasta hoy, ¿no?, donde te dedicas al Music Business Development Management en la empresa de ticketing en Trash.com, ¿no?, ¿te costó tomar la decisión? Bueno, el irte en ese momento al ticketing era como que parecía que cambiabas de sector dentro del sector. Fíjate que es que yo, fueron todo casualidades de la vida, yo no tenía ni idea del mundo del ticketing y tal, o sea, de repente Sandra Rotondo, por una historia, cuando dirigía RFA, que le hice un pequeño favor, ¿no?, de ir a un concurso en Barcelona, porque justo David López se había ido a la compañía y tal, y bueno, pues Sandra Rotondo de repente escribió un correo electrónico con copia a mi gemel, yo en ese momento estaba, llevaba dos meses en paro, tampoco había decidido un poco qué hacer con mi vida, y me llaman de entradas.com por el correo que manda Sandra Rotondo, ¿no?, en ese momento. Me entrevistan, me dicen, entradas.com en aquel momento era un, tú sabes que todas las plataformas de venta de entradas pertenecían a las cajas, ¿no?, y tal, que era algo que yo flipé, ¿no?, en ese sentido, y pues entradas.com pertenecía a Caja Madrid, a Bankia, ¿no?, posteriormente, ¿no?, se vendían las entradas en los cajeros, que era un cristo de cojones y tal, y bueno, me llaman ahí para decirme que quieren levantar un poco la línea de música, porque lo que entradas.com se dedicaba era sobre todo al cine y al teatro, ¿no?, luego empezaron un poco el mundo de los musicales, con el acuerdo con Stage y tal, Reyes Leones y tal, etc., ¿no?, y ahí empiezo, y empiezo, pues en esa entrevista empiezo diciendo, yo es que últimamente no compro, compraba tickets en Discoplay, en Madrid Rock y tal, pero yo no he comprado un ticket en un cajero, en los tacos y tal, pero bueno, me llaman, me dan esa oportunidad, y bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no?, en el mundo ya del e-commerce, ¿no?, como les gusta llamarlo y tal, ¿sabes?, y bueno, desde ahí, desde entonces estoy allí, es verdad que ha pasado, pasaron tres años, Bankia se deshizo como, bueno, como le pasó a Serviticket o como le pasó al BBVA, que fueron un poco los originales, que luego se ha convertido en Ticketmaster, ¿no?, en ese sentido, y tal, y nos compra el grupo CTS Ventim, ¿no?, que es un grupo alemán muy potente, de un promotor, es un señor mayor que empezó de promotor, y tiene una línea, digamos, que se llama Ventim Live y otra línea que es Ventim Ticket, yo estoy en la parte del Ticket intentando siempre meterme en la parte de Live, y estos entraron, yo creo que recordarán en el 2000, 2019 o 2020, ¿no?, ahí fue una transformación porque también los alemanes son alemanes, te meten, sacan el sistema antiguo de Bankia, ¿no?, completamente meten el nuestro y la adaptación, ¿no?, de la gente de los, yo como digo, la gente del Ticketmaster, que para mí son los que llevan, los que están en las oficinas de Ticketmaster, vamos, las taquillas, aquí los gerentes da igual, aquí los que mandan son las taquilleras y si el sistema les es fácil utilizarlo o no, si es friendly, ¿no?, como les gusta decir, ¿no? Qué bueno, bueno, la importancia del Ticketing, haznos un plano de cómo está este mundo, es decir, como en la música o en las editoriales hay majors y tal, haznos un, descríbenos cuál es la situación a nivel, todo el mundo habla de Ticketmaster, de Ben Bright, de tal y esto. Exactamente, el Ticketmaster en España y tal, cosa que, bueno, fuera puede estar ocurriendo igual, ¿no?, el Ticketmaster en España lo que está es hiperatomizado, ¿no?, y tú lo sabrás un poco por la línea artística, ¿no?, de tus artistas que lleváis en el management, ¿no?, está hiperatomizado, ¿no?, empieza un poco todo el tema del BBVA que acaba en ServiTicket, ServiKaisa, que eso acaba siendo Ticketmaster, Ticketmaster, como sabéis, pertenece a Life Nation, ¿no?, y luego estaban Tiquetea, que era una empresa que nació un poco con la idea de vender congresos y tal y cual y se reconvirtió en Tiquetera, ¿no? Luego estaba el Corte Inglés, que sigue teniendo mucho poderío, es curioso, ¿no?, yo conozco a la gente del Corte Inglés, a Carlos, esta gente tiene mucha gracia, dice, nosotros no tenemos que llamar a nadie, ¿no?, nosotros nos llaman para vender entradas, yo tengo que estar peleando constantemente con todos, ¿no? Estábamos nosotros que perteneciamos a Bankia hasta que entra Eventim y, bueno, con un mercado tan atomizado, ahora ha entrado City Tickets, que es una nueva que pertenece a Vivendi, a Universal y tal, y hay una agresividad en el mercado, ¿no?, como habréis podido ver, ¿no?, en el sentido de que casi, casi funciona como nuestra buena época de editores, ¿no?, a base de anticipos para conseguir un poco la exclusividad de unos y otros, ¿no? Entonces, el mercado está así, yo lo que echo de menos un poco es que los promotores en general, ¿no?, muchas veces son oficinas pequeñas de managers y tal, yo creo que no le están dando la importancia al ticketing, ¿no?, le están dando la importancia a no cobres mucha comisión al usuario, cuando yo siempre pensaba que la comisión, si es un servicio que te contrata un promotor, habría que cobrársela al promotor, eso en España no existe, ¿no?, tú le cobras a un usuario y luego me das un profito del pastel de lo que le cobras al usuario, ¿no?, en ese sentido, digo, bueno, pues nada, todo funciona un poco así y me da pena en el sentido, no por esa parte, ¿no?, que es parte del negocio y tal, que no se va a cambiar, sino un poco por el análisis de los compradores, ¿no?, y tal, no le paran tanto a lo que puede ser que yo no soy experto, ¿no?, pero hay gente experta en CRM, en marketing digital dentro de mi compañía y supongo que en el resto de las compañías tiqueteras, ¿no?, en el cual, joder, pueden analizar muy mucho, ¿no?, lo que es el comprador de la entrada de tu artista, ¿no?, y que, digamos, en tu caso, por ejemplo, ¿no?, que podrías sacarle más provecho, ¿no?, haciendo venta cruzada de producto y tal, porque muchas veces los promotores contratan y no son dueños del producto, ¿no?, pero en el caso de España, ¿no?, que hay mucha oficina pequeña o independiente y tal, que tienen un poco ese 360 famoso que podrían aprovecharlo, ¿no?, al mundo del ticketing, ¿no?, en ese sentido. Y hablando de tiqueteras, ¿hay espacio para tiqueteras pequeñas o realmente ya es un... como en el mundo discográfico, bueno, pues existen las compañías pequeñas, pero convivimos bajo la sombra siempre alargada de las compañías de las mayors. No sé, ¿existe en la tiquetera la posibilidad también de desarrollo de editoras pequeñas? A mí me llama cada día una, eso te lo digo por otra cosa, si crees que hay un hueco, claro. Yo creo que poco hueco, o sea, para mí realmente las tiqueteras y tal, como marcas, ¿no?, como puede ser un entras.com, un c-tickets, la tendencia para mí es la desaparición de la marca, ¿no?, te quiero decir, nosotros ahora mismo separamos mucho lo que es Eventim, que es el software y tal, de lo que es el canal entradas.com, que eso todavía no lo diferencia a la gente, o sea, yo de repente creo que cada vez venden más, los tickets los vende el artista, ¿no? Tú le puedes dar el software al artista, la marca blanca que se llama, o Partner Shop actualmente, que eso lo cuelgas en el link del artista, etcétera, y ellos van vendiendo, y luego utilizas el canal entradas.com como apoyo, ¿no?, por cómo es el canal. Y entonces yo creo que eso, esa balanza es la que va a caer en lo que es que el ticket lo venda el propio artista o la oficina del artista, ya sea el software de entradas, hay mucho software también, tipo One Box, etcétera, ¿no?, en ese sentido. Y que la gente, digamos, de las oficinas, que yo creo que también falta, digamos, de los promotores, tengan cierto expertise, porque dar de alta en un sistema de autogestión, como podría ser Ticketea, como puede ser WeGo, bueno, para tu equipo, digamos, de ticketing, es como fácil, pero si te metes ya en numerados, en cosas más grandes, es más complicado, y luego yo creo que es el análisis, ¿no?, de los compradores y sacarle provecho a esa analítica. Entonces, el futuro para mí está en que los propios artistas, ya sea utilizando entradas o cualquier otro sistema, ¿no? Las famosas marcas blancas. Exactamente, vendan sus propios ticketing, pero sí que la gente y tal que está detrás, ¿no?, haciendo esa gestión en esas oficinas, tiene una capacidad de análisis, ¿no?, de esos compradores, ¿no?, en ese sentido, que yo creo que es lo que falta. Sí, al final no nos deja de una evolución muy similar a la que pueden ser también las compañías ahora, ¿no? El que aportamos ahora al desarrollo de un artista, que ya no es lo de antes de yo te voy a hacer un artista, no. Tú eres el artista y yo, pues ahí involucro mi know-how en su desarrollo. De hecho, hay muchos, ¿eh?, de los grandes y tal, que aunque esté por debajo la marca blanca, digamos, del corte inglés, la nuestra y tal, realmente es la marca blanca. A mí me pasa con mi festival fetiche, ¿no?, el que voy todos los días y tal, que es el botánico, ¿no?, que lo cerré con Julio Martí, tremendo personaje y tal, que ese puede ser de tus futuribles. Sí, no, 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 lo tengo súper bien. Yo disfruto con él como nada y tal, y luego Ramón Martí, ¿no?, y tal. Y voy todos los días al botánico, ¿no? Y el botánico yo empecé, digamos, a un... Probablemente un 60-40 entras punto con la marca blanca del botánico. Hoy en día puede estar el botánico, la marca del botánico en un 80% y nosotros como canal en un 20%, ¿no? Entonces, las diferencias son muy grandes, ¿no?, en ese sentido. O sea, cuando creas la marca y te hablo de un festival que eso ocurre más fácil que probablemente con un artista, ¿no? Oye, claro, al final un artista, hasta que no tiene ese desarrollo y tiene un poco de éxito, pues probablemente nadie entraría en ese artista a comprar una entrada. Pero los festivales claramente harán el logo, que es el próximo fin de semana, que también es... No me he fijado y tal, pero la balanza está clara, que probablemente la marca del logo esté vendiendo mucho más que el canalentras.com, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a todo esto hablabas de esos datos, ¿no? La importancia del Big Data, ¿no? De tener los datos del comprador para luego también implicarlo en el marketing. Eso, ¿no? Hablaban cuando hacía la intro de tu carrera, ¿no? Pues eso, al final, cuando íbamos a comprar a los tacos a Skidiscos, a Discoplay, a Madrid Rock, te llevabas una... Te cortaba la entrada, te la llevabas y tal, ¿no? Ahora... Sellada y no sellada, ¿no? Claro, claro. Ahora es parte de la estrategia, ¿no? Del marketing ya, el poder eso, trabajar con las tiriqueteras, ¿no? La importancia del Big Data. El otro día leía una... No sé si era un poco... Daba un poco de miedo, una entrevista con la CEO de Eroski, la nueva CEO, una gallega, en una persona, pues imagínate si está en ese puesto, y el titular era Lo sabemos todo de nuestros clientes. Que da un poco de miedo, ¿no? Pero al final, bueno, vivimos en esto que dicen que te escucha Facebook y esas cosas para sacarte publicidad cruzada. ¿Cuánta importancia tiene el Big Data y cómo se aplica y cómo se utiliza realmente ya las grandes productoras de cara a...? Yo al final, estas grandes corporaciones lo desconozco, ¿no? En entradas.com el dato es el dato del comprador y el dato está limitado, te quiero decir. Tú, un comprador entra en entradas.com, compra una entrada y deja unos datos limitados y tal, te quiero decir. Deja, por supuesto, la tarjeta y tal. Ahí es un poco la tarjeta donde puedes sacar a lo mejor más datos, ¿no? Pero no pides la edad en general. Normalmente, como son conciertos en salas o más allá son mayores de 18 años, luego por nombre puedes saber si es hombre o mujer y tal, a qué hora ha comprado, dónde ha comprado, etcétera, ¿no? En ese sentido. Pero no sé si eso que te comentó Neroski es tan radical. A mí me sorprende mucho, ¿eh? Nosotros con la nueva ley y tal estamos como más pillados a la hora de compartir los datos con nuestros propios promotores, ¿no? En ese sentido. Y lo que saben, bueno, sí, saben la hora, la que ha comprado, dónde ha comprado, pero tampoco el producto que ha comprado, ¿no? En ese sentido. Pero me imagino que lo decía la de Neroski es en base de si compras de edad yogures, tal, tal, tal. Claro, pero Neroski... Se marcaría un perfil casi familiar. Tienen hijos pequeños, tal, no sé qué. Exactamente, pero claro, Neroski es... En el mundo de alimentación, el producto, la amalgama de producto está amplia. Ya, ya, sí, claro. Nosotros, digamos, en el nuestro se puede quedar en un festival. El festival puede ser, yo qué sé, festival de rock alternativo. Y entonces, bueno, pues ese comprador tienes ese análisis, ¿no? Es jazz. Un poco lo que haces a la hora de programar cualquier evento y tal, dentro de Entras.com o de las marcas blancas, es cuando son festivales, crear fichas de los artistas, ¿no? Para que la persona que lleva SEO y tal, esté creada la ficha de esos artistas que participan en ese festival, cuando buscas en Google y tal, hay un... Vamos, yo tengo... Hay dos chavales en Entras.com, para mí son unos cracks, que es la persona de SEO y él... Y Alex, un gallego, que es el que lleva SEM y con eso estoy aprendiendo y tal, flipando, ¿no? A la hora de cómo... Cuando un promotor, cierro yo la parte comercial con él, ya pasa a programación, ¿no? A la hora de que el programador, que son técnicos, que son el sistema, programan y tal, creen una serie de vínculos o de datos dentro de esa programación para que luego la gente de marketing y tal pueda hacer un seguimiento, y el de CRM un gran seguimiento y analizar esos datos, pero es verdad que ahí lo que crea son géneros musicales, ¿no? O sea, tampoco, pues sí, tenemos, yo qué sé, ciento y pico mil compradores, pero digo, buscarme compradores de jazz. Entonces tú te vas a todo el fondo, digamos, de las últimas compras de los últimos cinco años de la categoría de jazz, ¿no? Y a partir de ahí, pues, utilizas una agenda para el festival de jazz que lo tienes a la venta utilizando los datos de esos compradores, pero no sé si el análisis en el ticketing, más allá de los estilos musicales, pueda llegar un poco a... O de comprar yogures, tiene cuatro hijos, ¿no? Creo que es un poco así. Sí, pero bueno, también como la ticket de joder, también antes, vuelvo a lo mismo, comprabas tickets para, entradas para ir a un concierto, ahora las sacas para ir a un congreso, pues en nuestro caso organizamos la estación podcast, que era un festival de podcast y tal, pues me imagino que es gente que también compra de un festival o de un concierto y también de tal, que te hace, al final como vivimos en el cruce de datos para definir una personalidad y tal, pues eso. Bueno, es un modelo sin duda en evolución, ¿no? Es decir, se van desarrollando tecnologías constantemente en las plataformas, me hablas ahora del SEM y el SEO, o sea, cada día, la importancia del desarrollo tecnológico de cara sobre todo a la competencia. En nuestro caso y tal, al pertenecer a un grupo alemán y ya sabes que los alemanes son muy cabezas cuadradas, ¿no? Y tal, el desarrollo siempre depende del headquarter de Alemania y tal, pero por ejemplo, un poco ahora vamos a meter un poco el tema del fansail, ¿no? Y tal, con todo este tema de la reventa y tal, el fansail es una reventa, digamos, de fan to fan, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que no es, no pueden, de hecho, revenderla, tiene que ser por el mismo precio, digamos, es un servicio más a usuario probablemente que a promotor porque el promotor puede pensar, oye, pues, quiero una venta porque este la está revendiendo, pero bueno, en el fondo está dándole la oportunidad a ese que no puede ir, en teoría y tal, de poner su venta y tal, de la entrada y no sacarle dinero, simplemente, no perderlo, exactamente, pero bueno, eso un poco lo estamos metiendo y tal, y bueno, a ver un poco cómo reacciona la gente, de hecho, yo creo que el fan to fan funcionará, bueno, cuando esté agotado un concierto y realmente ese fan no pueda ir, ¿no? en ese sentido, ¿sabes? al concierto, pero luego tenemos también, ahora lanzamos un Eventing Light que se llama, que bueno, me vendré de visita a ver a tu equipo porque eso es más parecido a un Eventbrite que probablemente era la plataforma, aunque la desarrolló Tiquetea, que era una especie de ese Eventbrite y ya cuando lo compran y tal, que se llama Eventing Light que es de pura autogestión, ¿no? Esto te genera un link al promotor, él pone los precios, él sube todo y entonces ahí es donde separamos mucho la canalidad, él se genera un link y él ya la cuelga en su web, en la web del artista y tal, y si quiere utilizar el canal de Entradas.com también, pero va con otro tipo de condiciones más favorables, digamos, a Entradas.com como canal, ¿no? porque al final pues competiríamos, digamos, con él y ese en el segundo de agosto y tal, quiero verlo, he visto un poco y tal, y bueno, es chulo, es fácil y yo creo que hay mucha oficina en este país mediana, pequeña y tal que les gusta esa parte y de ahí yo creo el éxito de WeGo, ¿no? WeGo empezó con una red social de intercambio de entradas y bueno, se han puesto a competir pues yo creo que la red social no daba y digo, bueno, vamos a vender tickets, ¿no? en ese sentido. Bueno, ¿cuáles recuerdas como las ventas más espectaculares en el tiempo que llevas en Entradas.com? De repente, pues el concierto no sé qué fue, vendimos todo en... Pues yo creo que han sido casi recientes, ¿no? Porque en la rama de Venting Live se absorbió a Doctor Music como promotora yo llevaba mucho tiempo en la época de María que se fue justo con la entrada de los alemanes y yo entraba sola que para crecer en música por mucho que yo conociera a todo el mundo de la industria y oye, me hicierais el favor vosotros venga, Alvarito, sácame unos tickets a la venta a un cupo, ¿no? Yo a veces me sentía el cuponero, ¿no? Me estaban dando muchos cupos por amistad, ¿no? Y al final esto es un negocio, ¿sabes? O sea, la amistad está bien pero es un negocio. Entonces yo insistí mucho en que tendríamos de alguna manera copiar el Live Nation Ticketmaster de alguna manera sabía que Ventim tenía una rama de Ventim Live y tal y era pues que de alguna manera esa rama absorbiera o llegara a algún tipo de acuerdo con alguna gran promotora, ¿no? Y eso ocurrió con Doctor Music y tal y empezamos a trabajar con Doctor Music en los primeros momentos fue difícil porque la gente como Dani y Pachi bueno, eso es gente más de mi lado, ¿no? De la parte de rama comercial o de Booking pero la parte de Ticketing puro y duro que tenían que estar con los de programación mío pues venían de Ticketmaster con las cosas de Ticketmaster y ¿por qué Venti no me daba eso? Yo les decía oye, ahora somos todos lo mismo, joder, no nos quejemos, ¿no? Y el gran exitazo digamos probablemente en venta y tal fue Ramstein en el en el campo del español en Barcelona y tal hace cuatro años y tal, ¿no? Y luego recientemente pues los 100.000 tickets que hemos vendido de Bruce Springsteen en Barcelona en 20 minutos y es verdad que ahí ni se movió la web, ¿no? Eso de la robustez alemana y tal y ya se lo cuentan los promotores y me dicen que al final se quejan cuando se cae pero el que se queja es el usuario o sea, al final el promotor mientras se venda y esos han sido los dos grandes junto con el de los Rolling Stones que sea el 50-50 con Ticketmaster y tal, Porque ahí entró Doctor y entró Life Nation y que fueron por 25.000 y tal en el Wanda y tal que también fue fue la leche Y al contrario el concierto de estos de hostias se nos ha atascado Hostia, yo, vamos, mira, atascado, dejé atascado en el antiguo Entradas.com en Bankia además con Pella y todo el territorio Sevilla, ¿no? Eso es lo que te digo que también aquí se juega mucho el tema de anticipos parciales, ¿no? para llevarte una exclusividad joder y ahí de repente con X dinero anticipado hostiazo se cancela y tal por mucho que tengas seguros por mucho que te pongas a perseguir al dueño y señor y tal pues ahí quedó el agujero o sea, fue la hostia y yo diría que mi primer gran éxito fíjate vinculado a la música fue con Enrique Galabuch con Music Today que fue el primero que me dio la oportunidad en Entradas.com de cerrar algo en exclusiva que fue el día de la música en el matadero que ahí tuvo mucha gracia porque se me montó una cola yo no conocía nada de esto y se me montó una cola ahí con Betusta Morla que todavía no era lo que es actualmente que daba la vuelta al matadero yo creía que me querían matar unas pulseras cambiando y tal pero para mí fue muy gratificante el primero por eso de ahí un poco las relaciones es decir joder Galabuch estaba en ese momento ahí en alza como digo yo y fueron y fueron dos años del día de la música en matadero que es una pena que no que es un refinto que a mí me encantaba ahí hicimos con él también uno de los años fue el aniversario de Subter y fue una experiencia maravillosa bueno ¿cómo se actúa en un caso de emergencia? se pone a la venta a ver yo lo sé porque lo he sufrido y se pone a la venta algo no funciona es la etiquetera muchas veces la que se dirige al promotor vamos a hacer algo vamos a colaborar en el marketing o simplemente la etiquetera es la plataforma y no se mete no 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 nosotros tenemos un equipo suena las alarmas nosotros tenemos un equipo de digamos por un lado de soporte y programación y de operativa y tal para los días de los conciertos y luego hay otra línea que es la línea de marketing y dependiendo un poco al final todo funciona por volumen por tickets potenciales como todo en esta vida entonces se hace una inversión digamos en base al potencial de tickets tanto en el canal como dentro de las puntocom y actualmente claramente al final aquel que se está enriqueciendo es Google te quiero decir si yo voy como canal compitiendo con corte inglés o con si tickets porque hay veces que los promotores deciden compartir un poco el ticket en ese sentido pues acabas pagándole a Google para estar arriba siempre por debajo de viagogo algunas veces logramos estar por encima ahí depende un poco de los luchos que son nuestro equipo a la hora de los keywords y esas cosas que les gustan pero claramente para mí es SEM y luego el natural el orgánico el SEO y tal estar ahí y luego el canal de entras.com siempre o el canal que sea en o por entras.com y tal pues bueno pues es el posicionamiento en web ahí ya dependes más de un tráfico las agendas automatizadas las agendas exclusivas que son un poco los planes digamos como canal que se presentan a los promotores que quieres ganártelos eso es como los autores te voy a colocar diez canciones luego colocas dos y amortizas con esas dos bueno viendo un poco eso toda la carrera que has hecho has estado en un montón de historias en gestión en organización coordinación estrategias generales y bueno hablas siempre de tu pasión por la música sobre todas las cosas aparte del fútbol ¿crees que has estado en todas las trincheras es decir que tienes una visión global de todas las competencias porque yo creo que es un valor eso que igual se contradice con lo que decías antes creo que he hecho muchas cosas y no me he especializado en nada pero tener una visión tan global probablemente en la discográfica fíjate en la discográfica es en la que mis inicios en sonográfica era un poco ayudar a los artistas cerrar estudios y tal ¿sabes? para grabarlos ¿no? pero no nunca estuve muy metido en la parte discográfica en la parte de marketing discográfico etcétera la verdad que esa es un poco la que me falta porque de promotor he hecho mis ejercicios y tal ¿sabes? con poco éxito pero pero mis cositas y probablemente un poco a la larga es lo que me me pueda apetecer con el riesgo que conlleva ¿no? a futuro hacer cosas con amigos tampoco sin volvernos locos intentar buscar cosas cosas diferentes ¿no? porque yo creo que también en el mundo de la música o por lo menos en la oferta de la música en directo está saturado también en ese sentido estos cancelaciones que ves de este año y tal más allá de que vengas de una pandemia de que las excusas que faltan hierros que en algunos casos es cierto las excusas que faltan auxiliares que también lo es porque yo vamos he colocado muchos amigos en Union Bankkeeper amigos sobrinos de ¿no? que tienen 18 años ¿dónde trabajo? pues llama Union Bankkeeper que necesitan para el Madcool para cualquier gran festival y tal personal ¿no? para estar ahí un poco de auxiliares ¿no? más allá de eso yo creo que es que se repite todo mucho o sea te quiero decir y por mucho que pensemos que España es un mercado grande al final yo que sé el mismo Noches del Botánico muchos de los artistas si ves están en Portaferrada o en cualquiera de Barcelona o sea es muy complicado lograr llevar público cuando me dicen me gustaría crecer pero con público de Valencia joder es que en Valencia tienen los jardines de viveros en los cuales hay 4 o 5 artistas del botánico que van a viveros ¿sabes? lo que te quiero decir es el movimiento digamos del público sobre todo en los ciclos probablemente es más complicado y yo creo que en los festivales también ¿no? en ese sentido un poco a posteriori al warm up que son un poco los que he tenido con la gente de Baltimore o el Spring Festival de Alicante o ahora el Low pues haremos un análisis ¿no? cuando yo hice el Low hacía muchos años en la antigua Entradas.com es verdad que el 80% del análisis de los compradores venían de Madrid este año la verdad que no lo he hecho todavía no lo hemos hecho ¿no? un poco saber porque en esa época es cierto que de repente decías coño venidor verano julio y tal pues van todos los chavales de Madrid y tal este año con estos exclusivos que tengo no lo he visto lo miraré y tal pero me da la impresión de que cada vez la gente digamos a no ser que haya un artista un cabeza de cartel de esos que tienen en exclusiva ¿no? que es la pelea de los festivales la gente sobre todo un poco a lo mejor la generación de los 30 para arriba se mueven menos ¿no? geográficamente ¿no? bueno un diagnóstico escueto de la salud de la industria a día de hoy pues para mí y tal musicalmente un poco con estos movimientos musicales a mí no me van realmente ¿sabes? en ese sentido este rollo urbano reggaetón y tal no me va o me ha pillado mayor mis hijos no paran de escuchar fíjate esto es más rap ¿no? que otra cosa más que el urbano y tal y entonces me está costando ver tal vez porque al no trabajar en discográfica creo que el mundo editorial sigue estando bastante sano ¿no? un poco por por los colegas con los que hablo y tal y además involucrándose mucho más allá ¿no? de nuestra época ¿no? que era firmar un autor e intentar explotar esa obra ¿no? y tal creo que ahora es diferente en ese sentido pero discográficamente no a mí bueno me mata un poco todo eso que oigo a mis queridos chiqui o cualquiera de estos que andan en el mundo todavía del AIR ¿no? en ese sentido es decir que todo está basado ya en en streaming ¿no? en visitas en youtube ¿no? a la hora digamos de de seleccionar o decidir firmar un artista ¿no? y a mí eso no lo he vivido entonces me da un poco de pena yo soy más de paquito loco me manda una canción de un grupo que tiene ahí grabando me la manda la escucho ¿sabes? y sobre todo también el cortoplacismo ¿no? el consumo un poco por la generación de mis hijos yo entiendo que ahora están con el rap y el año que viene estarán con otra cosa me da un poco pena en el caso de los míos ¿no? en ese sentido que con la discoteca que hay en casa y tal en su vida la mía es de CDs pero en su vida los han cogido escuchan Spotty tengo el familiar pues escuchan Spotty y tal pero en el caso del pequeño que tiene 15 y tal de Jorge me hace gracia porque yo le pregunto ¿qué? oigo algo que me gusta ¿qué es eso? no tiene idea ¿sabes? un poco ese rollo que tiene su listado pero no algunos lo saben pero no conocen al artista y tal y eso a mí a mí me sorprende es verdad que este es joven y a lo mejor oye igual que me pasó a mí luego vas descubriendo y vas documentándote y luego eso va también de artistas que tienen millones y millones de escuchas pero luego no venden un ticket o sea que también va a eso ¿no? al final es el momento de la canción el consumo de la canción mastico, la escupo cojo otra y tal eso lo ha hablado mucho con fíjate con Unai y con Carlos Mata ¿no? de Tres de Flor que me une mucha amistad con Unai de hace años ¿no? y luego pues me los he reencontrado ya como oficina sello, promotores y tal y Carlos que es muy dado ¿no? tiene muchos artistas de muchos millones y tal y cual fue el primero que me lo dijo me dice pero luego no creas y tal es verdad que no venden conmigo algún día lo conseguiré y es verdad que me lo decía ¿no? decía no, no hay muchos de estos que tenemos y tal de muchos millones y tal pero de ticket ninguno ¿no? entonces claro para mí ahora pues es el ticket realmente ¿no? en ese sentido o sea yo ya las visitas que tengan o no y tal me pueden preocupar menos ¿no? bueno un consejo para un chaval que se quiera dedicar a día de hoy que quiera ser Álvaro Stick bueno sobre todo sobre todo que se forme ¿sabes? yo creo que es esencial yo creo que ahora hay muchas escuelas ¿no? y muchos modelos de negocio y tal que entren ¿no? mientras se están formando que puedan entrar pues yo que sé en un subterfuge en un universal en cualquier lado que sea empezando como becario y que vaya aprendiendo un poco de sus mayores como aprendí yo de los míos al final ¿no? luego ya está el feeling la suerte el momento en el que te encuentres si tienes la oportunidad no la tienes no lo sé es siempre complicado ¿no? yo siempre he dicho que he perdido mis oportunidades de seguir digamos directamente en el negocio o en la industria ¿no? y tal pero bueno fueron decisiones que las cuales me arrepiento ¿no? me arrepiento ¿no? es una chorrada arrepentirse ¿no? a estas edades totalmente y tal pero bueno lo que me alegra que aunque el ticketing entre de forma pues eso de chorra como quien dice pues me ha mantenido ¿no? en contacto un poco pues con gente como tú y con mucha otra gente a la par de conocer gente que no conocía que eran los promotores musicales ya sea ese claro que es una línea interesante para ti ¿no? en el mundo de los promotores y tal que a mí me encantan es un melón ahí también importante para abrir sí no no pues vamos te lo digo vamos desde Tito Ramoneda The Project Tito está ya a punto por eso te digo o sea un Julio Martí hay gente curiosa oye un Neo Sala yo que sé ya sé que estuvo Pino y tal pero Pino ya es otro es otra línea ¿no? pero hay mucha gente ahí hay exactamente yo a ellos no les he pillado porque tampoco tuve la oportunidad de trabajar con Live Nation sí con Kiara Saglioco en un momento dado que me abrieron y tal para abrir el Circo del Sol cuando cogieron la gira ahí sí contaron con el FAS.com ¿no? bueno ¿y quiénes han sido tus referentes a la industria musical? bueno probablemente para mí bueno Carmen López que fue con la que aprendí absolutamente todo y probablemente mucho tú, Liñán ¿sabes? referentes José María Cámara y esas reuniones tan largas de los famosos viernes en las cuales yo me alegraba ir solo de escucha porque además hablaban de 20 artistas y yo a lo mejor editorialmente tenía participación en uno entonces no necesitaba estaba siempre ahí recogidito ¿no? y yo te diría eso y luego pues de autores que he conocido ya te digo que me han llenado ¿no? como podía ser Darbex ¿no? bueno Alejandro Perales ¿no? de esos clásicos y luego gente con la que he vivido como los delincuentes los enemigos no sé es tan amplio las referencias ¿no? a mí yo lo que sí sé es que para mí yo ya lo de la música en directo sigo siendo un enfermo te quiero decir o sea es que ya me voy a ver cualquier cosa ¿no? o sea en el botánico bueno pues me fui a ver a Tom Jones a Joshua Noor y tal cosas esas que no he visto y he vuelto a ir ¿no? y iré al low y bueno estaré un poco en taquilla viendo que todo fluya bien ¿no? en la parte operativa y enseguida me meteré con mi cervecita a buscarme esas bandas ¿no? que tal vez no haya visto en directo y seguir disfrutando de esa parte ¿no? pues nada muchísimas gracias Álvaro ha sido un auténtico placer y bueno creo que más de 60 70 años igual después el nieto de Afrodisio Aparicio entrevista al nieto de su amigo Olivino Stick eso fue un gran encuentro y bueno cosas cruzadas ahora con sobrinos hijos etcétera así que nada muchísimas gracias gracias a ti a vosotros y a seguir ahí machacando y enseñando a todos estos que vienen un poco a todos estos históricos de la industria gracias gracias bueno nada más despedimos esta nueva entrega simpatía por la industria musical en subterfuge radio emitiendo sabiduría y experiencia desde el estudio de Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con una genialidad con la impronta de nuestro común amigo Paco Loco nos vamos con en Egipto se anda así de los jaguares de la bahía adiós gracias gracias gracias